¿Cuál es el problema de la ciudad de Don Juan? Ya eso para mí pues ya no quedó nada malo porque ya quedé bueno. ¿Y por ese golpe por qué no ir a un hospital por ejemplo usted? Es que en el hospital no acuden a todas las casas de trabajo. Allá solo quebraduras y cuestiones que enllezan y todo eso, pero esto no lo hacen en el hospital. Esto solamente lo hacen las personas que tienen ese don de robar, porque no es cualquiera el que roba. Hay uno que por componer un zafago más bien lo acaban de descomponer. Así es. Yo saqué la tecnología superior en enfermería deportiva, proyección en masoterapia. Mira, estas son cualidades naturales que uno tiene. Que pueden decir que es un don que Dios le da a uno, otras que son cualidades que uno tiene, pero la cosa es que las tiene. ¿Borsas plásticas de la grande? ¿Borsas plásticas de la grande? ¿Cuántas quieres? Una. ¿De a peso o de a dos pesos? No, de la grande. Ah, ahí es donde tienen. ¿De a la grande? Entonces, uno lo que hace es, por ejemplo, yo lo que hace es únicamente, desarrollar mejor la cualidad que yo tenía. Vos sabés que las emergencias no tienen lugar ni calendario. A la hora que me busquen, atiendo a las personas. ¿Sabés qué es lo que me han contado algunas personas? Sobadores jóvenes no hay. Cuando nos muramos los viejos, fíjate que de la gente que soba, doña Olga, que vive en las marías, es la más joven. Y ya está con 66 años. Y es la más joven. Esa es toda, en un consultorio no tengo. Yo atiendo a la persona un día de oportunidad de atenderla. Pero, tengo. Como te digo, desde principios de los 70, mucha gente me busca. Bueno, es que no le puedo atender, que le corresponde a un ortopedista. ¿La fractura? Sí, por ejemplo, la fractura, eso es el hospital. Que alguna persona, antier, de una señora con la columna descompuesta, no le digo, el ortopedista, yo no. Porque aunque sepa cómo hacerlo, no tengo cómo hacerlo. ¿Y la consulta cuánto cuesta, profe? Peso oficial no tengo. Hay personas que van a la casa que la sobe, y después que la sobe, les regalo una taza de café porque no tengo que pagar. Y han habido personas que me dan más en el Córdoba. Depende del agradecimiento del paciente, entonces. Y de la bolsa del paciente. Gracias. 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 Gracias.